Vamos a escuchar temas de autoría de la profesora Viviana Danón y del profesor Martín López Camelo. En primera instancia debe encontrar una mirada al teclado la profesora Baga Ranza en el bajo Javier Rodríguez con el saxo Martín López Camelo y al discólogo Viviana Danón. A continuación el abrazo una canción de Viviana Danón y en tercera instancia la movilita una milonga de Martín López Camelo. ¡Suscríbete al canal! 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 Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy comprendí la grandeza del amor y circunstancia, voy a pedir antes de escuchar. Si no es difícil de casar, que vuelvo a aquellos días, de miedo y de desesperanza. Pero hoy la vida se impone, y con la verdad se abraza. Se cierra la tierra, tu piel, y el alma y la luz, y el alma y la luz, y el alma y la luz, y el alma y la luz. De conociendo los dedos, los ojos y las miradas. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. Un día ayer dejado, que hoy sabía el dulce alivio, de este día iluminado. y la esperanza Gracias 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 Bien Gracias Gracias